Estamos aquí con mi amiga Carlita que estamos platicando de cosas muy interesantes pero también le quiero comentar lo siguiente, Carla, estamos bien con... ahora sí que contentos porque sabemos que la cocina ahora tiene otra versión y es que con todo ello vamos a tener la oportunidad de tener estos ahora sí que artefactos, insumos, herramientas y demás para poderle darle un giro a las tradicionales recetas que hacemos en casita por ejemplo este Carlita, a mí me encanta Oye, este es una maravilla, eh, si vale la pena invertir en este porque tienes para hacer fideos, tienes para hacer una infinidad de platillos incluso para sacar las láminas de una buena lasaña a base de calabaza y este tiene tres bases, o sea tres placas por así decirlo que aquí mismo las guarda, súper padre para que no ande todo regado en la cocina Muy bien Miren, tenemos una placa que esta es para las láminas que sería como para hacer las láminas de lasaña pero en calabaza O también, ¿sabes para qué? Para de pronto la jícama y hacer unos taquitos de jícama Dale también, ¿sabes qué? El pepino para hacer sushi ¡Ay, qué rico! Tenemos este que también nos saca una espiral pero un poquito más delgadita y el que estamos utilizando nosotros que es el que nos dio la espiral en forma de calabaza Entonces es una opción más creativa, más nutritiva de ir integrando verduras que muchas veces son el piqui de todos los niños Oye, me encanta y ¿sabes qué? Yo tengo que quitar, pues ahora sí que esta curiosidad y la tentación de hacer esto Está bien práctico, ¿a poco no te relajas? ¿Para qué lado va, corazón? ¿Para acá? ¿Para acá? Ahí está Ahí está, ahí está saliendo, ¡qué bonito! Señores, miren nomás Oye, es que déjame decirte ¡Ay, qué bonito sale! Que ahí se mueve porque no lo hemos puesto como en una superficie Pero acá trae un seguro que al momento de que tú lo pones ya en una superficie plana lo activas y ya se queda fijo para que no esté bailando Mira, ahí le salió un chichón, ese se lo quita Es el centro de la calabacita y demás Oye, pues me encanta y esto lo vamos a encontrar solamente con nuestros amigos de Liverpool Yo le quiero comentar lo siguiente Y usted ya puede comenzar a vivir bonito con Liverpool Aprovecha hasta el 15% de descuento en electrodomésticos Y hasta un 25% de descuento en artículos de cocina de las mejores marcas Encuentra todo, todo, absolutamente todo para equipar tu hogar en Viva Bonito Del 1 al 27 de abril de este año Visita ya en este momento www.liverpool.com.mx O bien puedes descargar la aplicación de Liverpool Pocket Para que lo tengas en tu bolsillo y a tu alcance En todo momento y en todo lugar, Liverpool es parte de mi vida Oigan, pero no es todo, déjeme le cuento algo que está perroncísimo Y mucha atención porque tenemos más mejores noticias A partir de hoy puedes realizar una compra de departamento de cocina y electrodomésticos de Liverpool Así que mire, usted puede recibir un obsequio mencionando el código Hoy Carla Salinas, válido hasta el 30 de abril o agotar existencias Tú como nosotros, déjate consentir por Televisa y Liverpool Así que yo voy a ir en este momento Un 2x1 porque vas por tu aparato y por un detallito, un regalito que te va a servir en tu cocina Exactamente, ya viene el 10 de mayo, estamos preparando Con esto continuamos con más aquí en Hoy Saltillo Me encantó